Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Corzano26 y bueno, vamos a seguir haciendo vídeos de rutina de ejercicio en casa ya que el gobierno ha dicho que tenemos que estar 15 días más confinados aquí y hoy, os traigo desde esta humilde zona de mi salón vamos a hacer un poco de varios ejercicios sentadillas, sobre todo para fortalecer las patas sentadillas y vamos a hacer un poco de abdominales, flexiones, en fin unos 15 o 20 minutos que nos van a venir fenomenal en esta clase, ¿vale? Bueno amigos, por nada, os dejo con las imágenes con un poquito de música chula y os iré poniendo el rótulo abajo de los ejercicios que hacemos y el tiempo que empleamos para ello, ¿vale? seguramente vamos a hacer cadencia de 10 en 10 unos 10 o 20 segundos de descanso otra vez 10, otra vez 10 hasta que luego cambiemos a la parte de abajo, ¿de acuerdo? para estar tumbaditos aquí Bueno amigos, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!